Si tuvieras fe, como un grano de montaja Eso lo dice el señor Si tuvieras fe, como un grano de montaja Eso lo dice el señor Y con la vida, hacia montaña Muévete, muévete Y con la vida, hacia montaña Muévete, muévete Y esa montaña se moverá Se moverá, se moverá, esa montaña Se moverá, se moverá, esa montaña No te muestras, eso lo dice el Señor Que pudieras ver como un gran nuevo tal Eso lo dice el Señor No le pide hasta donde hay cabezas Muévete, muévete En mi vida, en esa montaña Muévete, muévete En esa montaña Se moverá, se moverá En esa montaña, se moverá Se moverá, se moverá En esa montaña, se moverá Se moverá, se moverá En esa montaña, se moverá Se moverá, se moverá Sí, 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 sincero ¡Fíjalo conmigo! Sí, 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 sincero ¡Oh, sí, señor! Porque para ti hay nada imposible ¡Eh, eh, eh! ¡Estoy moviéndose! ¡Eh, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!